¡Qué alegría y qué maravilla! Queridos hermanos y hermanas, ¡qué alegría y qué maravilla! Hoy domingo, Día del Señor, y sobre todo, dejarlos iluminar por esta bellísima Palabra de Dios. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, de los versículos 1 a 12, dice el Papa Francisco que este Evangelio es uno de los mensajes claves de Jesús en toda su enseñanza. Escuchémosle. Viendo la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, ¡Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es para ellos! ¡Dichosos los que sufren, porque serán consolados! ¡Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra! ¡Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos! ¡Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia! ¡Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios! ¡Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios! ¡Dichosos los perseguidos, por practicar la justicia, porque el reino de los cielos es para ellos! ¡Dichosos ustedes, cuando los insulten, los persiguen, los calumnian de cualquier modo por mi causa! ¡Alegrense y regocíguense, porque tendrán una gran recompensa en el cielo! ¡Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús! Creo que acabas de caer en la cuenta. Jesús, en esta palabra llamada las bienaventuranzas, o sea, las fuentes de la felicidad y de la dicha, toca prácticamente todos los tópicos, ¿verdad? Toca aquello más interior, toca las actitudes exteriores. Por eso dice, aquel que consuela, aquel que es pobre, aquel que es misericordioso, aquel que anuncia, aquel que trabaja por los demás, es siempre un dichoso, es siempre un feliz. Y si lo hace por amor, desde el Evangelio, y si lo hace, dice Jesús, como yo lo quiero hacer, dando mi vida por los demás, ese será feliz. Por eso, hoy es un día, para suplicarle al Señor de todo corazón, que nosotros hagamos de las bienaventuranzas como una pauta, que sea como un camino tan hermoso como este, que nosotros tenemos en este momento, acá en estos jardines de la esperanza, que nosotros, como que encontremos un camino adornado y bello, son las bienaventuranzas que nos van diciendo cómo avanzar, cómo caminar, cómo encontrar un camino bello, recto, y que nos lleva indudablemente a la felicidad desde esta tierra y a la felicidad eterna. Por eso, hoy agradezcamosle a Jesús esta palabra tan iluminadora y tan luminosa, esta palabra que nos abre un camino tan hermoso como el que tenemos acá entre nosotros, y que nos permite entonces caminar y avanzar de una manera más agradable, que aunque haya espinas, las podremos superar, siempre podremos salir adelante. que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.